Bienvenidos a Espacio Libre de Gluten de Jumbo. Hoy les traigo una receta increíble, súper fácil de hacer y aparte vas a agarrar todas las cositas que te sobran a ir de la heladera y la vas a poder preparar. Vamos a hacer una tarta, pero en vez de masa, le vamos a poner arroz, así como lo escuchás. Arrancamos ya con los ingredientes y te muestro cómo prepararla. Para esta tarta vamos a necesitar arroz que te haya sobrado del día anterior. No importa si tiene verduritas, lo que sea. Arroz, ¿cuánto? Dos tazas. Queso. Huevos. Yo voy a usar zapallitos redondos porque están súper económicos, están de estación, así que vamos a usar zapallitos redondos. Un poco de quesito y algunas cositas que le vamos a poner por ahí adentro para el relleno. Arrancamos. Arrancamos procesando el arroz. Así es como te tiene que quedar. Es como, yo no la procesé del todo, dejé unos granitos y aparte como una pasta se hace. Así que hice mitad y mitad. Como si procesaras la mitad y la otra mitad la dejas entera, con el grano entero. Tiene este color, quiero decirles, porque yo estoy usando un arroz, usé un arroz para preparar esto, que me sobró. Un arroz que es como multicereal. Vienen arroz negro, arroz yamaní. Es una mezcla de arroz con mucha cáscara, entonces por eso queda de este color. Si vos tenés arroz blanco, es exactamente lo mismo. Y también van a ver que tiene un par de verduritas por ahí dando vueltas, porque es un arroz que yo hice con verduras. ¿Qué vamos a hacer con esto? Acá tengo un molde que le puse papel manteca, le voy a poner un poquito de aceite y vamos a cubrir toda la base y vamos a empezar a llevar hacia los bordes la base de la tarta, que esta va a ser nuestra masa. Colocamos un poquito de aceite en nuestro molde para evitar que se pegue. Extendemos. Si vos tenés un pincelito, lo haces con el pincel. Ya muchos me conocen y saben que me gusta meter las manos. Me encanta. Ahí va. Y aparte, después con este aceite que me queda en las manos, lo que más me gusta es hacer... Uy, me sonó el horno. Lo que más me gusta es hacer esto que hacía mi abuela trompo. Después con el aceite se lo pasaba por las manos y se lubricaba un poquito las manos. Cosa de abuela. Vamos acá. Tenemos esto listo y nos vamos con toda esta pasta adentro del molde. Tenemos la base lista. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preparar nuestro relleno. Zapallito lo vamos a cortar a la mitad. Una vez que cortamos a la mitad, volvemos a cortarlo a la mitad. Si vos ves que tiene demasiada cantidad de semillas, capaz que un poquito te conviene sacarlo. Este no tiene tantas semillas y está bastante durito, está lindo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es empezar a cortar ahí unas tiras. Ahí, unas tiritas finas. Así. Y ahora lo que voy a hacer es emparejar ahí todas las tiras y voy a cortar desde ahí. Me quedan como unos bastoncitos. Así te tiene que quedar. Por supuesto que estoy usando el mismo bowl en donde procesé el arroz. Para no seguir ensuciando más utensilios. Tengo queso crema. Lo que voy a hacer es mezclar un poquito antes el queso crema. Tengo un cuarto de pote aproximadamente, que me va a hacer suficiente. Si tenés crema de leche, le podés poner crema de leche. Yo tenía este queso crema en casa, así que es lo que estoy usando. Y a esto lo vamos a agregar adentro de la preparación. Pero una vez que esté batido, que esté blando, porque si no me van a quedar pedacitos de queso crema dando vueltas por ahí. Y no va a quedar muy lindo. Ahí está. Una vez que lo tengo blandito, es más, para hacerlo más blando aún, le voy a poner un huevo. Una vez que te queda esta consistencia, recién ahí, vamos a agregárselo a los zapallitos que tenemos cortados. Vamos a agregarle dos huevos más. Esto va a ser bastante a ojo el tema de los huevos. Vamos a seguir viendo cómo queda la consistencia. Ahí. Esto se ve muy bueno. Le ponemos sal. Yo voy a condimentar solo con sal, porque tengo bastante condimento en el arroz. Entonces quiero que se sienta bien la base y que se sienta acá el sabor del zapallito. Y voy a cortar unos cubitos de queso. Yo estoy usando un queso pategrá, que era lo que tenía. Si tenés queso para rallar, rallás el queso y le ponés queso rallado. Si tenés queso cremoso, haces lo mismo que estoy haciendo acá, yo con el queso pategrá. El queso que tengas en la heladera, ¿eh? Vamos ahí. Juntamos. Cortamos unas tiritas y cortamos luego cuadraditos. Ahora sí, momento de colocar todo este relleno adentro de nuestra base de tarta. Y el quesito por arriba. Nos vamos al horno. 180 grados, lo único que se tiene que cocinar acá es el huevo, porque el zapallito puede quedar un poquito crocante y va a quedar mucho más rico. Así que vamos al horno. 25 minutos. Tenemos lista la tarta. Por favor, esto es una pinturita. Mirá. Hermosa. Vamos a desmoldarla. Para que sea más fácil, voy a agarrar el plato, lo apoyo sobre la superficie, giro. Ahí estamos. Y ahora, con la ayuda de otro platito, la voy a girar. Yo creo que estoy lista para cortar una porción y probarla. Como siempre, me voy a despedir degustando esta tarta, chicos. El aroma que hay en mi cocina es increíble. Prepárenla, me cuentan cómo queda. Y recuerden que todos los ingredientes los encontramos en Espacio Libre de Gluten de Jumbo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!